El director de Atención Primaria, Dr. Ramón Nogueira, nos habla de la importancia de la vacunación antiripal en los grupos de riesgo y comunica la ampliación de horarios para realizar esta tarea de prevención de esta enfermedad invernal. Tuvimos una reunión en Región Octava, el jueves 3, donde se reunieron teóricamente todos los 17 municipios que conformamos la Región Octava a los fines de evaluar estrategias con respecto a la influencia y cómo marchan las enfermedades invernales. Pudimos observar y fuimos también informados de cómo marcha a nivel provincial y a nivel de región la campaña de vacunación. Lo que se nos ha manifestado y lo que han observado es que a nivel provincial, a nivel regional, si bien ha sido una buena cantidad de concurrencia que tenemos con respecto a la vacuna, se está viendo en los informes estadísticos que necesitamos la población de riesgo que concurra en manera más importante a los fines de que esta población, justamente la que tiene más probabilidades de tener algún riesgo con respecto a esta enfermedad, la influenza, concurran a vacunarse. Y a propósito de esto, nosotros a nivel local hemos tratado de intensificar y reprogramar la estrategia con respecto a algunas cosas y es importante manifestar a la población en general que nuestro servicio de vacunación ampliará su servicio y funcionará en nuestro hospital todos los días de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Y a su vez recordar que todos los centros de atención primaria funcionan hasta las 3 de la tarde, todo ese tiempo está disponible también con una buena cantidad de insumos para ser vacunado. Recordemos cuáles son los grupos de riesgo, quiénes son los que se tienen que vacunar. Con respecto a los grupos de riesgo, quisiera significar, quisiera transmitir de manera importante que todas las embarazadas tienen un mayor riesgo, pertenecen al grupo riesgo, por eso las embarazadas deben vacunarse con la vacuna antigripal en cualquier momento de su edad gestacional. Por lo tanto, invitamos a todas las embarazadas de Maipú en cualquier momento de edad gestacional que pueden acercarse a vacunarse en el hospital de nuestra localidad de 8 a 4, en todos los centros de atención primaria hasta las 3 de la tarde. Y próximamente estamos abriendo un tráiler en un horario más amplio todavía, tratando de invitar exclusivamente a esta gente con factores de riesgo, a las embarazadas y a los niños entre 6 y 24 meses y a todos diabéticos, enfermedades con cardiopatía, enfermedades con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cabe recordar, por mi especialidad, a todos los chicos pediátricos entre 6 y 24 meses, recordar que solamente está contraindicado o no sería conveniente vacunar a los chicos que padecen un proceso febril importante, no a aquellos chicos que estén con tos, que estén con resfríos, que se pueden vacunar sin ningún tipo de problema. Estamos en este poco tiempo que hemos empezado la vacunación, ya prácticamente en el 50% de los chicos a vacunar, ya tenemos vacunado el 50%, eso es una buena noticia, pero a su vez invito a que seguir haciéndole esfuerzo para tratar de llegar a que el 100% de los chicos estén vacunados entre 6 y 24 meses y no solamente conformarnos con el 50%, que en poco tiempo, sin duda, es una buena noticia.